Miren ¡Miren! ¡Miren! Esos tipos no podían estar Ahí tenían el bola bien helado Este es el equipo Es que no es tu equipo Es que no es tu equipo Mira como este hombre está ¿Qué está? A mi me dan para probar A ese se le pegó ahorita La mierda ¿Qué es el señor esto? No, no, no 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 Llega, llega, llega Vamos, vamos Cuando él me la saca por ahí Ya está limpio Ya está limpio ¿Y tú corres más que el diablo? Llega hasta el tercero una vez Yo no anoté porque este me paró ¡Oh! 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 ¡Bájate! 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 ¡Vamos! 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 Estaba atrás, estaba atrás ... ¿Ves? Amor que no duerme